Oye, ¿qué te vas a decir? Si yo también de ti estoy enamorado ¿Pero estás bien? ¿El amor que te ven? ¿A dónde lo has dejado? ¿Y quién te sigue en verdad? ¿Yo ya no puedo hacer un día más ya solo? ¿Qué te vas a decir? Si yo también de ti estoy enamorado ¿Y quién te vas a decir? ¿Y quién te vas a decir? ¿Cómo te vas a decir? ¿Qué 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 te vas a decir? Gracias.